Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Ludovica de Baviera, quien fuera la madre de la emperatriz Isabel de Austria, más conocida como Sisi. María Ludovica Guillermina nació en Múnich el 30 de agosto de 1808. Fue la sexta hija del rey Maximiliano I de Baviera y de su segunda esposa, la reina consorte Carolina de Baden. Por nacimiento fue princesa de Baviera, miembro de la casa de Wittelsbach y posteriormente duquesa de Baviera. Era conocida especialmente por ser la madre de Isabel de Baviera, como hemos comentado, más conocida como Sisi, emperatriz de Austria y reina de Hungría, y por ser tía de Francisco José I de Austria y de Maximiliano I de México. La princesa Ludovica, llamada Luisa, era nieta del príncipe heredero Carlos Luis de Baden y de la princesa Amalia de Gese d'Amstad. Sus abuelos paternos fueron el conde palatino Federico Miguel de Zeebrücken-Wirchenfeld y la condesa palatina María Francisca de Swissbach, que había sido exiliada por adulterio en un monasterio. Ludovica era la hermana menor de la princesa Sofía de Baviera, quien se casó con el archiduque Francisco Carlos de Austria, de cuyo matrimonio nació el emperador Francisco José I. El medio hermano de Ludovica fue el posterior rey bávaro Luis I. Ya a la edad de cuatro años, los príncipes y princesas tenían que participar en la vida de la corte, y entre otras cosas, asistir al teatro, para que se acostumbraran a la etiqueta. A los niños se les enseñó literatura clásica, geografía e historia, y crecieron en un ambiente bilingüe, alemán y francés, el idioma de la corte. Entre los maestros de las princesas bávaras estaba el famoso filólogo Friedrich Tiersch, que se había venido a Múnich desde Gotinga, en 1809. En 1824, con motivo de la boda de su hermana Sofía en Viena, Ludovica se enamoró del infante Miguel de Portugal. Miguel también estaba enamorado de la princesa bávara, que se detuvo en Viena para pedir su mano. El padre de Ludovica, sin embargo, rechazó su ofrecimiento, probablemente por el hecho de que Miguel había instigado una revolución en Portugal contra su propio padre, y por lo tanto, estaba exiliado en Viena. La madre de Ludovica, la reina Carolina, lamentó este desarrollo, ya que era raro encontrar una inclinación decididamente natural como en este caso. Más tarde, cuando Miguel se convirtió en rey de Portugal en 1828, solicitó la mano de la princesa Ludovica. El mensajero con la carta, dirigida a la madre viuda de Ludovica, llegó a Tejernse en septiembre de 1828, pero cinco días antes, la princesa se había casado allí con Maximiliano José, duque de Baviera, sobrino nieto de su padre. Se ocultó a Ludovica el contenido de la carta, porque se temía el despertar de un viejo amor, como su cuñado, el príncipe heredero Federico Guillermo de Prusia, escribió a su padre. Ludovica y Maximiliano se casaron el 9 de septiembre de 1828, en el castillo de Tegersi. Durante la celebración de la boda, Ludovica pronunció una maldición mientras lanzaba el ramo de novia. Este matrimonio y todo lo que provenga de él debería carecer de la bendición de Dios hasta el final. En los primeros años de matrimonio, la pareja viajó abundantemente por Suiza e Italia. Tras su regreso a Baviera en 1834, su esposo compró el castillo de Posenhofen, en el lago Stamberg, como residencia de verano para su creciente familia. En Múnich, la familia vivía en la Ludwig Streis, en el llamado Palacio de Duque Max, construido por Leo Bonquience entre 1828 a 1830. A pesar de que el matrimonio no fue feliz, la pareja tuvo 10 hijos. Luis, nacido en 1831, que renunció a sus derechos como primogénito para casarse con la actriz Henriette Mendel, baronesa de Valercy. Una vez viudo, se casó con otra actriz, Bárbara Bartsch, baronesa de Bartolf. Guillermo Carlos, nacido en 1832, que falleció en su primer año de vida. Elena, más conocida como Nené, nacida en 1834, casada en 1858 con el príncipe Maximiliano de Tunitaxis. Isabel, más conocida como Sisi, nacida en 1837, casada en 1854 con Francisco José I de Austria, emperatriz de Austria y reina de Hungría y Bohemia. Carlos Teodoro, nacido en 1839, apodado Galk, sucesor de su padre en el Ducado en Baviera, casado en primeras nupcias en 1865 con la princesa Sofía de Sajonia y después, tras enviudar de ésta, en 1874, con la infanta María José de Portugal. María Sofía, nacida en 1841, casada en 1859 con Francisco II de las dos Sicilias, reina de las dos Sicilias. Dejó también descendencia ilegítima, fruto de la relación extramarital que mantuvo con el conde belga Armand de Lavais. Matilde Ludovica, apodada Sparth, casada en 1861 con Luis de Borbón de Sicilias, conde de Trani. Maximiliano, nacido en 1845, fallecido al nacer. Sofía Carlota, nacida en 1847, prometida durante un tiempo con el rey Luis II de Baviera y después, casada en 1868 con Fernando Felipe María de Orleans, duque de Alencón. Maximiliano Manuel, nacido en 1849, apodado Mapperl, casado en 1875 con la princesa Amalia de Sajonia Coburgo Bogotá. El duque en Baviera era un príncipe inconformista, músico y bon vivant, del cual la duquesa dijo, no me prestó atención hasta después de nuestras bodas de oro. El duque no tenía reparo en sentar a su mesa a los hijos tenidos de sus amantes sin preocuparse por la humillación que sentiría su esposa. Esta informalidad también escondía una especie de desesperación que transmitiría a sus hijos. El duque descuidó la educación de sus hijos y no los preparó para sus futuros deberes. Además, rompía el orden que la duquesa trataba de mantener en su casa. La inadaptación de su hija favorita, Isabel, para la vida en la corte sería un profundo hincapié para la futura emperatriz de una gran potencia mundial. Por su parte, la duquesa ambicionaba para sus hijas unos matrimonios brillantes que la resarcerían de su propio destino. Hija de un rey, la duquesa sufría por su matrimonio con un príncipe de escase importancia. No fue hasta 1845 que su marido recibió el título de alteza real. La archiduquesa Sofía, madre del emperador Francisco José de Austria y hermana de Ludovica, que era la figura preeminente en la corte de Viena, se había fijado en su sobrina, la modesta y humilde Elena, para ser la futura emperatriz. Ludovica apoyó el enlace que elevaría a su hija mayor a una de las mejores posiciones del mundo. Sin embargo, en la reunión que debía consolidar el noviazgo y pronunciar el compromiso, aunque en el almuerzo Elena se sentó junto al emperador, éste decidió recolocar a su lado en la cena a su hermana menor, Isabel, que fue la elegida por el monarca. La duquesa tuvo que consolar a Elena, que fue despreciada, y tranquilizar a Isabel, que se mostraba asustada. La niña no se adaptó a la vida de esposa ni a la de una soberana, y el matrimonio fue un desastre. Otra de sus hijas, María Sofía, se convirtió en reina de las dos Sicilias, casándose con el rey Francisco II. Poco después de la boda, en 1861, el reino de las dos Sicilias fue conquistado por los camisas rojas de Garibaldi y anexionado al nuevo reino de Italia. En el proceso de conquista, la propia reina María Sofía se había ensalzado al dirigir a las tropas napolitanas en el sitio de Gaeta. La relación de la pareja no fue buena, pues parece que el matrimonio no fue consumado hasta varios años después, pues el rey sufría de fimosis. Refugiados en Roma, tras ser expulsados de su reino, María Sofía tuvo una relación extramatrimonial, de la cual tuvo una hija de la que fue entregada a la familia del padre al nacer. María Sofía debió prometer que no volvería a ver a su hija, lo que le provocó una gran depresión. Finalmente se reconcilió con su esposo y tuvieron una hija, que murió al poco de nacer. No tendrían más hijos. La cuarta hija, Matilde Ludovica, se casó con el conde de Trani, hermano del rey de las dos Sicilias, y se convirtió en la cuñada de su hermana María Sofía, cuando el reino ya había sido conquistado por los italianos. El rico príncipe de Turitaxis pidió la mano en matrimonio de Elena, quien, humillada, tenía pocas posibilidades de encontrar una corona. Sin embargo, el rey Maximiliano II de Baviera se opuso, pues por rico que fuera, no deseaba que su prima hermana se casara con un príncipe que no es de sangre real. Solo gracias a la intervención de Isabel y Francisco José, se celebró el matrimonio. Sin embargo, en junio de 1867, el marido de Elena murió prematuramente, dejando la viuda con cuatro hijos y un imperio financiero para manejar. En marzo de 1867, la esposa de Carlos Teodoro, Sofía de Sajonia, murió a la edad de 22 años, dejando al joven desesperado y a una huérfana de dos años, Amalia María. Volvería a casarse con la infanta María José de Portugal, abandonaría el ejército y empezó a dedicarse a la oftalmología en Múnich, convirtiéndose en un profesional reputado, con su esposa como enfermera. El rey Luis II de Baviera, que se había comprometido con su joven hija, Sofía Carlota, con la cual mantenía una relación meramente platónica, rompió su noviazgo cuando Sofía comenzó una relación con el fotógrafo Edgar Hanstein. Al año siguiente, Sofía se casó con un príncipe francés en el exilio, el duque de Alencon, un matrimonio de conveniencia. El rico legado de su madre, la princesa Amalia Luisa de Aremberg, que incluía posesiones en Francia y un palacio en París, le permitió al duque maximiliano un estilo de vida generoso, sin ninguna obligación. El matrimonio se caracterizó por el respeto mutuo. En Múnich, el duque maximiliano construyó un palacio en la Ludwig Streich, el llamado Herzog Max Palais, construido por el arquitecto Leo von Kienzer. Se completó en octubre de 1831 y allí se trasladaron al año siguiente, después de que la pareja regresara de Italia, a donde habían marchado huyendo del cólera. El duque maximiliano realizó extensos viajes al extranjero, o se quedaba en Múnich o en el castillo de Unterwittelsbach. En 1834, duque maximiliano también compró las fincas agrícolas de Posenhofen y Garatshausen, ambas en el lago Stamberg. El castillo de Posenhofen fue utilizado por la familia como residencia de verano, pero la duquesa ludovica se quedaba allí sola con los niños la mayor parte del tiempo. Además, con su interés por la jardinería, cuidó el terreno entre los dos castillos y los paseos ajardinados a lo largo de la zona ribereña. Un testigo ocular informaba en una carta en agosto de 1844 que la duquesa, con un enorme corazón, casi siempre cuida a los niños y la casa sola. El duque maximiliano, por otro lado, viajaba mucho, hizo un largo viaje a Oriente en 1838 y a menudo se quedaba a cazar en el castillo de Unterwittelsbach, cerca de Eichatz. Era un hombre escéptrico y amante de la libertad al típico estilo Wittelsbach. Su desafortunado matrimonio y la muerte de su segundo hijo, Guillermo, a principios de 1832, a unas pocas semanas de nacer, llevaron a la duquesa a la primera crisis de su vida. Basado en las declaraciones que hizo una de sus nietas cuando fue mayor y las observaciones de la madre de Ludovica, quien declaró que su hija se había vuelto apática. Se concluye además que la duquesa en ese momento sufría una depresión. El duque maximiliano murió tras dos derrames el 15 de noviembre de 1888. Muchas personas le presentaron sus últimos respetos, pues el duque era muy popular. Un año después, en 1889, su nieto, el entonces príncipe heredero Rodolfo, de 30 años, se suicidó en su pabellón de caza de Mayerling. Un año después, en 1890, moriría su hija Elena. La duquesa ludovica, en Baviera, murió en Múnich el 26 de enero de 1892, a la edad de 83 años, como consecuencia de una bronquitis. Sus restos fueron enterrados en la cripta familiar de la abadía de Tahernsey, junto a su esposo. Fue la última de todos los hijos del rey maximiliano I en morir. Y hasta aquí, la vida de la duquesa ludovica de Baviera, madre de la emperatriz Isabel de Austria, más conocida como Sisi. Espero que os haya gustado. Tocad la campanita si os gusta el contenido, dadme un buen like y os espero, como siempre, en la próxima biografía. Gracias a todos.